El novio también me estás escuchando, La York de la Máscara Milo Santo. Ahí estamos. Señoras y señores, regresamos y... Es normal que no nos anunciamos. Qué bien la pasamos en este intercambio cultural. Y cuánto mejor la vamos a pasar ahora cuando Roger nos se ve unos matecitos bien argentinos. Lo prometimos el viernes, lo prometimos. Y acá estoy con la hierba mate y voy a preparar el primer mate que voy a preparar, y esto es en serio, en mi vida. Mi primer mate. ¿Cuántas cámaras? ¡Qué emoción! ¿Cuántos medios presentes? Ok, ahí está. Tres cuartas partes. Bien, va bien. Tengo por acá el agua caliente, no hirviendo, sino caliente. Lente como me hizo los deberes, muy bien. Lo vierto por acá, no hasta que rebase. O sí, va bien, va bien, va bien. Ahí está. Lentamente no la está tirando fuerte como un tsunami, bien. Muy bien. Y por último, le agrego el toque de azúcar. Lo podemos haber puesto antes, también hubiera sido más efectivo. Pero no importa. No importa, es lo mismo, es lo mismo. No me digas eso. Pero esto, fundamentalistas son los que no llevan azúcar, así que no le pongo azúcar. Mirá cómo se cubrió. Mirá, porque cuando no le puso azúcar, y yo sabía que a él le gusta dulce, dije, bueno, no, 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 lo va a tomar amargo. Porque, a ver, en Argentina o en México, esto es una cuestión de física y química. El azúcar primero y el agua disuelve la azúcar. Claro, igual no lo preparo para mí, lo voy a preparar para alguno de ustedes para que me dé calificación. Uy, acá me tenía la venganza. Yo le hice tomar el amargo, entonces me lo van a dar a mí. Es para Bobby. Vos te pongas una vida, bolina. Por favor, el video lo vamos a subir a Facebook, agréganos en Radioteca M 103.7. Estamos grabando en video en este momento y lo vamos a subir. A ver. ¿Y? ¿Ya lo está probando? ¿Y qué tal, qué tal? A ver la cara. Uy, no tiene mala cara. ¿Qué pasa? Está muy bien, está muy bien, señor. ¡Bravo, bravo, bravo! ¡Blashe, viejo, querido nomás, papá! ¡Pasa la prueba! Es más porteño que el dulce de leche, chaval. Muchas gracias. Se quedaron con nuestros amigos de Volteros. ¿Qué vamos a hablar el día de hoy, chicos? Y adiviná de qué vamos a hablar. De parte. ¿Qué cosas te salvan un día con lluvia? Tomar mate. Un buen mate. Buen mate y buena compañía. Gracias, Viru, hablando buena compañía. Gracias a vos, muchísimas gracias. Bueno, nos volveremos a ver. Nos volveremos a ver. Y a todos los que nos escucharon, gracias por acompañarnos en este día. Se quedan con los Volteros aquí en Radio TKM. ¡Chao!